¿Quién es ese hombre que nos da la vida? ¿Quién es ese hombre que nos da el amanecer? ¿Quién nos trajo a este mundo que nos llena con amor? ¿Quién hizo el sol y la luna las estrellas? Nuestro Señor ¿Quién es ese hombre que nos da el amanecer? ¿Quién es ese hombre que nos da el amanecer? Él es nuestro Señor Él es nuestro Creador Y Él murió por nosotros Él nos perdonó, nuestro Señor ¿Quién es ese hombre que nos da el amanecer? Él es nuestro Creador ¿Quién hizo la luna? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién nos trajo a este mundo? ¿Quién nos lleva con su amor? ¿Quién es ese hombre que nos da el amanecer? ¿Quién es ese hombre que nos da el amanecer? Él es nuestro Creador Que nos alumbra de noche Que nos alumbra de noche, que nos alumbra de día Que nos da la paz Cuando vivamos en armonía ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? Que nos alumbra de noche y día Él es nuestro Creador ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? Que nos alumbra de noche y día Él es nuestro Creador ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién nos alumbra de noche y día? Él es nuestro Creador ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? ¿Quién es ese hombre que nos dio la vida? Que es el hombre que logra la vida, que nos alumbra de noche y día, que es nuestro creador. Que nos alumbra de noche, que nos alumbra de día, que nos da la paz, porque vivamos en armonía. Que es el hombre que logra la vida, que nos alumbra de noche y día, que es nuestro creador. Ay, 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 que pena me da, con sentimiento de amor aquí le canto yo, porque estamos sentidos. Que es el hombre que logra la vida, que nos alumbra de noche y día, que es nuestro creador. Que da popo pa' Dios en el olvido y eso, que no vale nada yo te digo, caballero, que eres la deuda. Que es el hombre que logra la vida, que nos alumbra de noche y día, que es nuestro creador. Mucha gracia. Thank you so much. Alquesta de evolución, prodigio, paya. Paya. ¡Woo!